Estuve con otra Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudo un minuto con ella en redarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que no llenabas de vacío sin final Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Música Quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y me quedó La soledad y yo la hice mía y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Y es que yo te llevo grabada en mi ser Te quise olvidar, tus besos borrar Estuve con otra y en ella te veía Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Música Gracias.